Mencionábamos recién este conflicto en Medio Oriente. Hay información realmente que se sucede prácticamente segundo a segundo, ¿no? La última tiene que ver con que Israel dice que mató a más de 250 combatientes de Hezbollah esta semana. También se habla de 100 milicianos justamente de Hezbollah. Bueno, vamos a hablar con alguien que realmente sabe mucho de este tema. Él es Zaid Chaya, es politólogo, es experto en Medio Oriente e investigador también de la Universidad Austral. ¿Qué tal, Zaid? Buenas tardes. Romina Suárez Navar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, yo recién mencionaba, ¿no? Este ataque de Irán a Israel primero. Vuelve a aumentar un poco estas tensiones, ¿no? Que ya estaban entre ambos países. La pregunta, Zaid, va en esta dirección. Digo, ¿puede escalar o empeorar de alguna manera este conflicto como va a hoy, digamos? Sí, claramente. Sí, sí. O sea, siempre puede estar peor, ¿eh? Estamos frente al peor escenario posible que imaginábamos aquel fin de octubre, ¿no? Que era la regionalización del conflicto. Me parece que después del avance de Israel en el sur del Líbano, el bombardeo en diferentes partes del país, luego el ataque de Irán, ¿no? Sí. Estamos en un estadio, ¿no? El peor escenario posible que era la regionalización. Bueno, ¿podemos estar peor que esto? Claro, un conflicto, una guerra abierta. Claro. Que podría darse entre Israel y Irán. Eso sería mucho peor todavía, ¿no? Que esperemos que no se concrecie. Esperemos que, de alguna manera, la estructura, digamos, de la diplomacia logre permear sobre la defensa. Claro. Lo que pasa es que, bueno, me preguntaba también, hoy por hoy, cuál viene a ser la posición de, a lo mejor, de Estados Unidos, ¿no? Porque, primero, falta muy poquito, un mes nada más, para las elecciones en este país, por un lado, y la relación hoy por hoy de Estados Unidos con Israel tampoco es la mejor, ¿no es cierto, Said? No, digamos, yo creo que, justamente, es una cuestión muy importante. Yo creo que varios han trabajado, de alguna manera, dentro de los límites de los razonables, han tratado, de alguna manera, de frenar una incursión iraní, ¿no? Creo que junto con esto, con Beijing, han hecho ahí una actividad una incursión diplomática, triangular, tratando de frenar cualquier respuesta iraní. Lo que pasa es que, claro, o sea, Biden lograba, con la ayuda de China, frenar a Teherán, pero no podía frenar lo que estaba haciendo Mentañájo por otro lado. Entonces, en fin de esto, Irán decide tomar la decisión equivocada, lamentablemente, me parece a mí, de responder, ¿no? Entonces, creo que lo que viene ahora es fundamental, ¿no? Creo que lo que viene ahora es fundamental. Los dos presidentes que tenemos por delante son presidentes, candidatos a presidente con ganas, con ganas de generar un candidato de la región. Y creo que, de una forma u otra, los dos tienen más energía que Biden, más poder que Biden. Me parece que acá el poder de Biden es, de alguna manera, se ve eclipsado, ¿no? Por la capacidad de lobby que tiene Netanyahu. Sobrese es una particular, ¿no? En general. Sobrese es una particular en Estados Unidos. Creo que tiene mayor poder que el primer presidente. Y en función de eso, bueno, vamos a ver si la elección trae alguna novedad, ¿no? Falta poco, pero falta mucho, ¿no? Falta un mes para un medio. Y eso se traduce en un montón de víctimas. Sí, sí. Eso es, obviamente, lo más lamentable, ¿no? Y digo, ¿qué pasa en paralelo con Rusia y con China también en este conflicto, no? Bueno, yo creo que ninguno de los dos está interesado en incrementar el conflicto, ¿no? Incrementar el escenario, la confrontación. Creo que es el caso de ninguno de los dos. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que tanto China como Rusia están tratando justamente de articular alguna solución diplomática. Fíjate que Rusia lo que ha hecho es presionar a Estados Unidos. Ha dicho, bueno, entonces si ustedes intervienen, ojo, porque el escenario puede ser otro, ¿no? Podemos intervenir nosotros, quizás. Entonces, bueno, frente a eso, pero no creo que exceda más allá de la retórica. Claro, como que se están cuidando mucho. Y la otra relación que me interesa hablar con vos ahí tiene que ver, por un lado, con Netanyahu, ¿no? Con justamente el primer ministro allí de Israel. Y Isaac Herzog, que es el presidente electo recientemente y que, claro, tiene un cargo más protocolar, ¿no es cierto?, en este país. ¿Cómo está la relación entre ellos dos? Mira, la verdad es que no he profundizado como para decirte cómo es ese régimen de convivencia en la actualidad, pero creo que los roles están muy definidos entre uno y el otro. Como vos bien dijiste, el presidente de Israel tiene un rol mucho más protocolar. Claro. El que ejecuta la política exterior, el verdadero ejecutor de la política exterior, es en todo caso el primer ministro, ¿no?, con el apoyo de su mayoría de la CNES. Claro, del ejecutivo, ¿no? Sí, sí. Así que el 22, sí. Bien. Y digo, hay máxima tensión ahí en la frontera entre Israel y el Líbano, ya misiles, ¿no?, durante la madrugada del viernes. Bueno, el ejército israelí bombardeó los suburbios de Beirut, ahí la capital del Líbano, anunció nuevos ataques terrestres en el sur del país. Esta frontera hoy está en estado de alerta, de máxima tensión, de militarización total. Digo, ¿cómo va a seguir o cómo vos pensás que puede seguir este escenario, Said? Estamos muy complicados. El Líbano está atravesando una crisis económica muy fuerte. Junto con él, una crisis social, política, está sin presidente. El primer ministro es un primer ministro dimitido, digamos, sin capacidad de presión. Por lo tanto, la verdad es que lo veo muy mal al tema, ¿no? Por lo tanto, hemos visto las imágenes de la destrucción de Beirut. Lo que, digamos, esto está lejos de ser, me parece, un ataque de precisión. Lo hemos visto, casi 2.000 muertos, de 500.000. Las cifras de Naciones Unidas son de 500.000 desplazados. Las cifras del Ministerio de Salud del Líbano son de un millón de desplazados, casi el doble, porque tienen en cuenta, además, a las personas que, no sé, tienen una casa en las afueras y pueden retirarse de los grandes centros urbanos, que son los que están atacando. Pero las cifras que vemos son de las tarotas y me parece que no se corresponden con la respuesta, digamos, equilibrada, que en definitiva nadie le está negando, ¿no? Ahora, la totalidad del norte de Israel aparentemente está evacuada, pero ¿qué pasa con la frontera sur, no? ¿Qué pasa con Hamas ahí en la frontera sur, Said? Bueno, creo que gran parte han logrado, ¿no es cierto?, han logrado anular, me parece, ¿no? La capacidad por ahora es que después de la destrucción del 75% de la infraestructura de Gaza, pero me está claro que está en un momento muy crítico, ¿no? Entonces, digo, creo que por ahora no tienen que preocuparse de lo que pasa en Gaza, pero bueno, también tienen la aparición del Frente en Cisjordania, ¿no? Vamos a ver cómo se va a desarrollar, si pueden luchar en tres frentes a la vez, en un momento también las incursiones de los UTI, creo que ha demostrado su superioridad militar a él, ¿no? No sé si decirlo, ha demostrado su superioridad militar y por eso vamos a ver cómo puede acomodarse la cuestión. Bien, Said, ha sido un placer, muchísimas gracias por estos conceptos. Muchas gracias, saludos. Hasta luego, muy buenas tardes. Hablábamos con Said Chaya, politólogo, experto en Medio Oriente e investigador justamente de la Universidad Austral con este conflicto allí en Medio Oriente, esta guerra que cada vez está escalando y escalando más. Por allí escuchaba, ¿no? Un dicho donde dice en la política y en la guerra todo vale. Bueno, ojalá que de alguna manera esto se empiece a solucionar como sea.